Dime otra vez Aún te dices no volver No te irás nunca de aquí Me niego a no intentar No vamos a irnos sin probar Solo una vez más Amarme a ti no En el olvido Mírate Sabes que no está bien fingir más Estoy en el lugar Donde tus sueños están Volveremos a intentar No hay que seguir sin cesar No vamos a irnos sin probar Solo una vez más Amarme a ti no En el olvido No vamos a irnos sin probar Solo una vez más Amarme a ti no En el olvido Solo contigo Solo contigo No vamos a irnos sin Thor Bueno, la ya como Es que es tu Gracias.